Hola a todos, soy Dumenox y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Hoy os traigo un vídeo bastante especial, más que nada porque vamos a hablar de nuestro nuevo integrante en el setup, este pequeño micrófono, que la verdad ya os voy a dar tanto que es una completa pasada. ¿Y por qué ha actualizado? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Y además también te recomiendo que te quedes a verlo, porque si estás empezando a crear contenido, quieres iniciarte a hacer vídeos, streaming, vas a aprender muchísimo acerca de qué micrófono es el que necesitas para poder empezar. Así que si quieres saber esto y mucho más, quédate a ver el vídeo, pero no antes sin un pequeño mensaje del ESPONSO DEL CANAL. ¿Quieres conseguir tu licencia de Windows y Office a buen precio y de forma segura? Dentro de la web cdkeyoffers buscamos Windows y usando el código de V tendremos un descuento adicional. Seleccionamos el método de pago, recomiendo usar Paypal, y una vez finalicemos el proceso de compra, entramos en nuestro perfil, donde nos aparecerá la clave necesaria para activar Windows en nuestro PC. Antes de comenzar con el vídeo, más que nada esto lo comento por si hay alguien que sea un experto en sonido, pues que no me quiera matar después de ver este vídeo, porque bueno, soy un aficionado, así que es cierto que llevo ya años creando contenido, bueno, algo me defiendo en lo que se refiere a sonido, imagen y lo que es crear todo este contenido, vídeos, streams y todo lo que tú quieras. Pues lo que pasa es que he decidido actualizar este micrófono, como podéis estar viendo aquí en pantalla, tenemos lo que es el Blue Yeti de siempre, bueno, antes teníamos el grande, ahora tenemos el Nano, y aquí tenemos el PD400X de Mahono. ¿Cuál es la diferencia y por qué he querido cambiar de micrófono? Pues eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, porque es sumamente importante. Cuando estamos hablando en temas de micrófonos, hay bastantes tipos, pero podemos dividir en dos categorías. Tenemos el micrófono de condensador, que sería el Blue Yeti, y luego tenemos el micrófono dinámico, que en este caso sería el Mahono PD400X. ¿Cuál es la diferencia entre un micrófono de condensador y un micrófono dinámico? La ventaja de usar un micrófono de condensador es el típico que vemos cuando se está haciendo la grabación de una canción o cuando se quiere conseguir el máximo detalle en la voz. Obviamente para poder usar este tipo de micrófonos necesitas un ambiente controlado, que no haya ruidos externos que puedan afectar a la calidad del sonido. Por otro lado tenemos los micrófonos dinámicos. Este tipo de tecnología se utiliza sobre todo cuando estamos en conciertos y en ambientes donde pasa exactamente todo lo contrario que con los micrófonos de condensador. Hay muchísimo ruido y necesitamos que el micrófono capte solamente lo que es nuestra voz. Y esta sería principalmente la diferencia entre los dos tipos de micrófono. Por supuesto, si habéis visto micrófonos y os habéis interesado por la creación de contenido, hay micrófonos Lavalier que son los de corbata, también tenemos los micrófonos de pértiga, hay muchísima cantidad de micrófonos. Pero lo que pasa es que a nosotros nos interesa saber qué micrófonos son calidad-precio y por supuesto nos pueden servir para poder crear nuestro propio contenido porque obviamente nadie en su sano juicio se va a instalar un micrófono de pértiga con una interfaz, todo lo necesario para un equipo de sonido cuando estás empezando, ya sea en YouTube, en Twitch o en cualquier otra plataforma, a empezar a hacer los vídeos o los streams. Ya nos hemos centrado en los dos tipos de micrófonos más característicos, los de condensador y los de tipo dinámico. Y esto sobre todo lo destaco porque el Blue Yeti en su momento fue el micrófono que todo youtuber quería tener, más que nada porque era considerado por muchos el mejor micrófono que podías comprar. Ahora, como la creación de contenidos ha profesionalizado bastante, hemos pasado de este tipo de micrófonos que están más cerca de la boca y permite captar muy bien el sonido dando una calidad muy buena que está prácticamente a nivel profesional. Alcazar este tipo de nivel profesional es un poco complicado más que nada porque los micrófonos dinámicos necesitan una interfaz de audio para poder potenciar lo que es el sonido y conseguir una buena calidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en concreto este Maono PD400X tiene doble interfaz. Una interfaz integrada que nos permite conectarlo por USB tipo C y además también tiene la salida XLR. Esa salida lo que nos permite es conectarlo a una interfaz dedicada para poder manejar lo que es el ecualizador, la ganancia, todo lo necesario para poder controlar lo que es nuestro sonido y ya de ahí llevarlo directamente al PC. ¿Cuál es la ventaja de una interfaz? Pues más que nada que la interfaz ya te permite ajustarlo directamente y a tiempo real y no necesitas un software en específico para hacerlo en el PC. Pues si por ejemplo estás creando contenido a nivel de stream, pues una interfaz de audio te viene, vamos, como anillo al dedo básicamente. Si estás haciendo contenido para YouTube, que son vídeos en diferido por así decirlo, pues te da exactamente igual porque tú creas el sonido como estoy haciendo yo ahora mismo y luego pasar por postproducción y editar ese audio. Aprovechando que tenemos los dos micrófonos, tanto el Maono como el Blue Yeti, vamos a ver una pequeña prueba comparativa. Ahora mismo me estaréis escuchando con el Blue Yeti. Bueno, ya me habréis escuchado un montón de veces porque ha sido el micrófono principal del canal durante mucho tiempo. Antes teníamos el grande, pero ahora es el pequeño. Y ahora me estaréis escuchando con el Maono PD400X. Podéis observar también un detalle importante y es que en el Blue Yeti sí que le tengo puesto un pequeño foam, una espuma, para básicamente intentar mejorar el micrófono y reducir la silvancia, el ruido, todo lo posible para conseguir la máxima calidad de detalle en nuestro audio. En cambio, el Maono lo llevo directamente a pelo sin ponerle ninguna funda ni nada por el estilo y vemos que el audio es buenísimo. Y si seguimos entrando en materia, seguro que te estarás preguntando. El Blue Yeti da una muy buena calidad, pero el Maono también. ¿Por qué lo cambias? No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pues lo cambio por un motivo y, bueno, más adelante dos, pero ese ya viene siendo un poquito de spoiler. El Blue Yeti es un micrófono que a mí personalmente me encanta. Lo que sucede es que en postproducción se pasa muy mal. Necesitas un ambiente muy controlado y es que hasta el ruido de una mosca lo capta. O sea, incluso si te alejas un poco del micrófono, ya directamente también lo detecta. Luego hay que subir la ganancia y es que no os podéis hacer ni una idea el tiempo que te tiras editando el audio para que sea lo más decente para el vídeo. En cambio, con el Maono no me he visto en esa tesitura. Es decir, yo simplemente estoy grabando, me está captando la voz, me puedo alejar incluso un poco, que sí, es cierto que baja un poquito, hay que subirle luego la ganancia en postproducción, pero no es tan exagerado como pasa con el Blue Yeti. Controla bastante y, sobre todo, lo más importante, de poder tener las ventanas abiertas, puede pasar a alguien que no va a entrar el ruido en el micrófono y eso ya os digo que no tiene precio. Luego, pues ecualizas y haces pruebas porque, de hecho, ya hemos visto una prueba con los dos micrófonos en limpio. Y ahora vamos a empezar con una prueba, ecualizándolo y pasando en postproducción y retocando yo lo que es un poquito el audio, metiendo ecualizador, normalizar el ruido, postprocesamiento, vamos, todo lo necesario y como lo estaréis escuchando durante todo el vídeo. Ahora mismo me estaréis escuchando con el Blue Yeti ya modificado el audio, seguramente no lo estaréis notando mucho en el sentido de que se escucha muy bien la calidad, pero ya os digo que el trabajo que tiene de reducir el ruido de fondo y todo el trabajo que da el Blue Yeti, a ver, que me sigue pareciendo un micrófono que es excepcional, pero es que después de haber escuchado el Mahono, que es ahora donde me estaréis escuchando, vemos que la calidad sigue siendo muy buena y lo mejor de todo es que luego para editar el audio no se pasa tan sumamente mal. Es que de verdad, no os podéis hacer una idea. Para la gente que cree contenido, que cree lo que es bien siendo vídeos, streams, se dará cuenta de eso, de que un micrófono de condensador como es este Blue Yeti tiene el problema de que cualquier ruido te lo va a captar, es decir, yo hago cualquier gesto, movimiento, incluso toco un poco el micrófono y ya lo capta, así que este toque, la calidad es buenísima, pero si tienes un ambiente controlado donde no haya ruidos, puedas estar tranquilo completamente, el Blue Yeti es una opción tremenda. Me estoy sentando en estos dos micrófonos, pero no quiero decir que tiene que ser uno de estos dos, me refiero a la tecnología, este es el condensador y este es dinámico. La ventaja del dinámico es lo que hemos estado diciendo durante todo el vídeo, me capta directamente la voz y no tengo que tener ningún problema, sé que por ejemplo pasa ahora mismo alguien por aquí y sin más, no va a captar ese ruido, es lo bueno. Seguro que si te digo que este es un micrófono dinámico, pues te quedas ahí un poquito lo que viene siendo rayado, porque tú ves un micrófono dinámico que te he dicho que es como lo de los conciertos, y la forma es ligeramente diferente. Lo que pasa es que por dentro es exactamente igual y por fuera lo cambian un poco para que parezca más de podcaster. Bueno, pues simplemente la estética, ya sabéis como en el mundo en el que vivimos, ¿no? Todo es postureo y demás. Pero fuera parte de eso, deciros que la calidad de este micrófono es tremenda, me parece que es un micrófono excepcional, el acabado es muy bueno. Es cierto que luego si nos metemos en la página web, sí que es cierto que el precio puede parecer así un poquito elevado a priori, pero si quieres crear contenido de calidad, este precio es muy bueno y aparte ya se está acercando Black Friday. Y lo mejor de todo es que he podido contactar con la marca y vamos a tener un cupón descuento. De hecho, el enlace que vais a tener abajo en la descripción va a ser un enlace de afiliado. Si queréis usarlo, queréis comprar un micrófono y lo hacéis desde ese enlace, pues ayudáis al canal. Ya sabéis que cuando hay este tipo de promociones, pues las digo sin más. No tengo ningún problema en comentarlo. Que lo sepáis, si queréis comprar un muy buen micrófono, ahí lo vais a tener. Y también comentaros una cosa que me ha parecido muy importante. Cuando accedemos a la página web en el apartado de descargas, vemos que para Windows está el PD400X y el DM30. Esos son dos micrófonos. Y lo que pasa es que el DM30 es un micrófono más económico que este PD400X, es ligeramente inferior, pero sigue siendo una opción tremenda. Y encima con un acabado completo en aluminio como este, y me parece excepcional para poder empezar a crear contenido. Es decir, si tú quieres empezar y no te quieres gastar mucho dinero, es un micrófono tremendo, el DM30. Si quieres un micrófono de más calidad, entonces, como he hecho yo, te gastas un poquito más de dinero, te pillas el PD400X porque ya es una locura. Y aparte, ¿por qué me he pillado este micrófono? Ya os he comentado la ventaja de que, pues para todo el tema de editar y demás, pues me va a ser de gran ayuda. Pero es que luego la ventaja de tener la entrada XLR es que en un futuro tengo pensado poner una interfaz de audio y poder manejar lo que es la ecualización y todo, y poder manejarlo ya directamente y luego no tener que estar retocándolo y demás, es una locura. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido porque luego encima para los directos que también se vendrán en algún momento, sé que lo llevo diciendo un tiempo, pero poder empezar cuanto antes va a ser muy bueno. Y revisando un poquito lo que viene siendo el software para que lo conozcáis, si vemos la interfaz, pues es muy sencillita. Tenemos el apartado estándar y el apartado avanzado. Si nos centramos en el apartado estándar, que es el que usará la gran mayoría de gente, tenemos la función de mutear el micrófono, poder escucharnos con los auriculares, también podemos configurar el tono de la voz para que sea más profundo, más natural, con un tono un poquito más de brillo. Yo ya os digo que todo esto lo hago directamente en posproducción. Yo prefiero que me lo coja todo natural y luego editarlo por mí mismo. Y luego la distancia sí que es muy importante porque podemos configurar el micrófono para que coja más ganancia, depende si lo tenemos más cerca, en el medio o más lejos. También cabe mencionar que si no queréis usar el software de Maono por lo que sea, no queréis instalar el programa, pues no pasa absolutamente nada. Lo puedes configurar lo que es el modo de trabajo directamente desde la parte inferior del micrófono, aunque por supuesto os recomiendo instalar el software porque os da muchas más posibilidades. Si ya nos vamos al apartado avanzado, aquí ya para la gente que entienda, pues va a ser muy bueno, más que nada porque podemos añadir compresión, limitador, editar la ganancia, la equalización, es decir, tenemos bastantes parámetros que podemos configurar directamente para que el software nos haga una edición bastante correcta de nuestro audio. Esto sobre todo viene muy bien para cuando haces extreme, poder editar todos estos valores directamente, aunque ya hemos visto en algunos vídeos del canal cómo poder configurar todos estos parámetros directamente en OBS. Lo bueno es que Maono nos lo ofrece directamente desde su aplicación. Pues sinceramente hasta aquí lo que es este PD400X. Ya habéis visto el unboxing, habéis visto el tema de precio, todo lo necesario para poder adquirir un muy buen micrófono. Tenéis la versión económica que es el DM30, que me parece un micrófono excepcional, vamos por ese precio. Lo que viene siendo un acabado en aluminio, vamos, hace unos cuantos años cuando empecé en YouTube en 2016 hubiese pagado lo que fuese por tener ese micrófono porque es que no había tantas opciones. Y ahora tenemos un montón de micrófonos disponibles y por supuesto aquí me voy a mojar. Prefiero un micrófono a día de hoy dinámico, pero sin ninguna duda. Es que es lo mejor. Este PD400X sí que es cierto que vale algo más de dinero, te subes a unos 100 dólares, 150. Sí que es cierto que si estás empezando a lo mejor sale un poquito caro, pero de verdad no tiene ningún tipo de sentido lo bueno que es. Es decir, yo aquí os lo digo claro, vamos, es que es muy buen micrófono. Si yo estuviese empezando, obviamente pues ya el canal vemos que ha funcionado bien, pero cuando tienes esa incógnita de no sabes si te vas a centrar muy bien en el canal, si vas a querer crear contenido durante más tiempo y tal, pues puedes empezar con el DM30 y luego evolucionar a este PD400X. Pero vamos, yo firmo por un micrófono dinámico antes que uno de condensador, a no ser que por suerte tengas una habitación que esté súper controlado el audio. Entonces, por supuesto, un micrófono de condensador te va a dar más calidad, pero siendo realista, yo vivo en un piso y tengo ruido por todos lados, tengo las ventanas ahora mismo cerradas para grabar el vídeo y bueno, ahora mismo porque es invierno, pero si no me moriría de calor. Y yo ya os digo que esa es mi experiencia durante todos los años que llevo creando contenido y vuelvo a repetir, mi decisión es, sin ninguna duda, un micrófono dinámico. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un buen like, un comentario, todo lo que queráis, suscribiros al canal si no lo estáis y si estáis suscritos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada y a mí me va a hacer muy feliz. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡HASTA LA PRÓXIMA! 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 ¡HASTA LA PRÓXIMA!